Brass Easy Brass 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 Easy Every uh, every uh Ok Every ok eh Ok every uh Todo como a partir Te hablo del mundo, todos fuimos aparte Las personas malas, las personas buenas Las personas que amas, las que traicionaste Lo que te perdiste, lo que tu lograste El favor que hiciste, el daño que causaste Tu creas tu mundo, creas tu destino Aquí nada está escrito, tu sigue pa'lante Que lo único que asegura es la muerte Así que dale, me busca tu suerte Que lo bueno nunca va a llegar a tu camino Si no pongas tu objetivo y despeñe a tu mente Pues la favor te piente y métete en la corriente Créate un mundo inteligente No aflojes, no, todo lo que di Es lo que al final yo muevo a llevar Y lo que perdí Macalán te lo vuelvo a recuperar Da lo que sientes Haz tu presente Busca una razón por la que vivir Y vive consciente Que mejor tesoro esté en nuestros corazones No dejes que nadie te lo rompe No, no, no Quieres como quieres que tu quieres que te quieran Depende de lo que des Recibirá de igual manera Recuerda que Kama mira todas las cosas que hiciste Luego te pones la vida y la vida de igual manera Saca todo lo malo pa' afuera Lucha por lo que quieras Con que sin dinero en la cartera Trata de ser verdad Se te explica que el mundo sea gris Siempre la felicidad no llega People Andalicen to me Displese Displese Always very blessed People All people Please come here Watch me now It's my round This is three My moment now People Andalicen to me Displese Displese Always very blessed People All people Please come here Watch me now It's my round This is three My moment now Sigo cabalgando encima de un beat Sigo con la mente puesta pa' mi Sigo mi sendero como aventurero El truco verdadero está dentro de mí No dejes que nadie elija por ti Nunca digas nunca Tú siempre sí Que todo el fracaso Es nunca intentarlo Pisa la prueba Este mundo es así Tú eliges ese débil o fuerte No dejes que la suelte Se encargue de todo tu presente Ante lo malo levanta la frente Lucha por lo que sientes Y que el mundo nunca pueda detenerte Estás por tu cabeza Nunca dejes envolverte Solo tú sabes cómo moverte Todo cuenta Todo vale Todos somos iguales No importa color ni raza Ni los rasgos faciales Con quien vives Con quien sales Si te gusta pues dale Que los que critican Tienen defectos similares Por eso canta Aleluya Aleluya Que la vida es tuya En tu sangre hay energía Por eso deja que fluya Si quieres cuesta el silencio Calla O si quieres Forma puya Ser tú mismo Y olvidar la puya Sigue viviendo tu presente Y deja que el futuro Camine por tu mente Y aunque el pasado a veces a ti Te ponga impotente No dejes que apague lo que tu corazón siente Andarítalo Por eso Watch me now, it's my round This city, my mommy now, big boy Anda, listen to me It's blessed, it's blessed Our very blessed, big boy All people, please come here Watch me now, it's my round This city, my mommy now